Gracias por estar con nosotros en esta sección La Palabra y seguimos peleando. Estamos todavía en la regla número 7 de cómo pelear efectivamente y hoy vamos a hablar de un verso bien interesante en Efesios 4. Efesios 4.15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y vamos a la regla número 7, donde dice, vamos a empezar suavemente. Fíjese, nosotros a veces hablamos de crítica constructiva. Una crítica es una crítica. Que sea constructiva, que sea efectiva o que sea negativa, ahí es donde está lo crucial. En cómo criticamos, la crítica no debe ser nunca negativa o yo no la debo recibir de manera negativa. Una cosa bien importante que yo tengo que entender. Entre lo que la persona que tengo de frente dice y cómo yo lo recibo, puede haber una distancia bien grande, la diferencia puede ser abismal. Por eso nosotros tenemos que ser bien sabios cuando hablamos y cuando escuchamos también. Porque yo recibo las cosas conforme a mi manera de ver la vida, mi percepción de la persona, mi percepción en cuanto a mí misma, y vamos a aclarar esta ahora mismo, antes que se me vaya a olvidar, cómo mi percepción de mí misma, mire, si yo soy una persona que tengo complejo, si yo soy una persona de baja autoestima, si yo soy una persona que todo me ofende, si yo soy una persona que vivo con los nervios de punta, me dijo, aquel me ofendió y hay cosas que resultan ofensivas que a nadie le ofenderían, yo tengo un problema. Entonces no importa cómo la persona me diga las cosas, yo la voy a recibir como una ofensa. Por eso es bien importante que nosotros antes de hablar con una persona y discutir la situación que sea que tengamos que discutir la situación, que tengamos que poner sobre la mesa para corregirla o hacerla mejor. Es bien importante que yo tome en consideración cuáles son las actitudes de la persona con quien me voy a sentar a hablar. Vuelvo y les digo, eso no significa que me voy a quedar callada y que no voy a sentarme a trabajar las cosas, que eso realmente, si mi intención es que se corrijan las cosas, entonces no tengo por qué cállame. Pero si mi intención es comenzar un argumento y comenzar a señalar, mire, mejor me debo callar la boca. ¿Por qué? Porque entonces lo voy a hacer peor. Muchas veces nosotros creamos paredes entre yo comenzando a hablar y la persona que tengo de frente, porque si lo primero que voy a hacer es criticarle negativamente, tú hiciste, tú dijiste, tú dejaste de hacer tú, tú, tú. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy provocando a que esa persona se convierta en una pared de goma y no en algo, en una puerta que se abra para recibir lo que vamos a tratar de hablar. La mejor manera es decir, nosotros, vamos a poner un ejemplo, tenemos la cuenta de banco, mi esposo y yo, un ejemplo, tenemos la cuenta de banco fuera de control. Alguien tiene la culpa o los dos tenemos la culpa, pero vamos a poner que soy yo. Sería bueno que en vez de él venir y decirme, tú tienes esto fuera de control, tú tienes esto mal hecho, tú estás haciendo esto mal, tú estás haciendo tú, 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 tú. Yo voy a poner una pared de defensa porque voy a tratar como ser humano de defenderme de un ataque. Sería muy distinto el venir donde me y decir, mira, vamos a sentarnos porque algo no está manejándose correctamente en la cuenta de banco para ver cómo lo podemos corregir. Porque si me dice cómo lo puedo corregir, cómo te voy a enseñar, ya yo estoy, voy a entrar en, me voy a poner como un gato cuando le echan agua, con los pelos de punta así, con las uñas, caminando por el techo, no, en una actitud defensiva. Mire, piénselo, cuando nosotros vamos a hablar, cómo yo quiero que se refieran a mí, cómo yo quiero que la persona comience ese diálogo, cómo yo abriría las puertas a un diálogo, por difícil que sea lo que yo tengo que enfrentar porque lo que me van a decir es un señalamiento. Si yo tengo la intención o si yo tengo mi mente centrada en que, wow, yo quiero crecer la crítica para mí, aunque la persona lo hiciera de mala manera, voy a buscar la parte positiva. Pero pienso cómo yo quisiera que se acercaran a mí y esa es la misma manera en que yo me voy a acercar a los demás. Créame, no importa si la persona del otro lado trae una crítica de la manera incorrecta. Las críticas siempre, como dije en un programa hace mucho tiempo atrás, tienen algo de cierto. Piense, cuando una persona viene donde usted con una crítica destructiva o acusarlo de la manera incorrecta, quizá quiere decirle, mira, esto es lo que hay que corregir, pero quizá esa persona no puede dar más porque no sabe cómo hacerlo. Esa persona no ha sido educada en cómo hacerlo, pero para eso estamos. Procure que usted sea un agente de cambio en la vida de esa persona porque cuando usted va a criticar, que su crítica siempre sea constructiva, que la manera de abrir esa puerta siempre sea la manera positiva y la manera correcta. Que aunque usted quiera decirle ciertas palabras y usted quiera abrir esa boca a vociferar y a decir todo lo que quizá tiene derecho a decir, quizá tiene razón en decir, pero como yo lo que quiero es que se corrija, como yo lo que quiero es que podamos abrir la puerta del diálogo y que podamos corregir para futuras ocasiones, yo lo voy a hacer de la manera más positiva y más correcta posible para no afectar más lo que está pasando. Así que, como decía la regla número siete, vamos a empezar de manera bajita. La mejor manera de empezar y de empezar un diálogo con alguien y de empezar esa conversación para que rompamos ese hielo, para que podamos entrar sin hacer que esa persona se convierta en una pared de goma o se convierta en una pared de goma que todo le rebota o se convierta en una pared de acero que nada le penetra. Ahora, vamos a pedir permiso para hablar. Vamos a hacer ciertas técnicas. Siéntese, busque la manera, el tiempo, el momento correcto. No lo deje pasar, no es dentro de tres semanas, es de que los ánimos bajen un poquito y dígale, necesitamos, no es necesito hablar contigo, necesitamos hablar cuando tú crees que es el momento correcto. Entre hoy y mañana, usted siente la base, usted le da el espacio entre hoy y mañana, cuál es el momento correcto. Mañana a las seis de la tarde, ok, cariño, mañana a las seis de la tarde, que comience usted a bajar sus ánimos para que cuando llegue mañana a las seis de la tarde, usted no entre en una agresión verbal, usted no entre en una crítica negativa. Estamos aprendiendo, de eso se trata. Entonces usted va a donde la persona y dice, creo que estamos fallando. Aunque sea la persona la que está fallando y usted no está fallando en eso, dígale, estamos fallando en esto. ¿Cómo tú crees que debemos corregirle? Dele a la persona la entrada para que ella comience a hablar. Y si le dice, no habla tú, ok, fantástico. Vamos a hablar, déjame entonces expresar cómo yo veo la situación y luego tú me explicas cómo tú la ves, porque quizá yo esté errado. Aunque usted sepa que usted no está errado, pero es la mejor manera de usted abrir esa puerta a la comunicación. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la siguiente semana en Conversando con Janet. Que tengas un excelente fin de semana y que Dios te bendiga.